La gente anda diciendo que tú andas con el cuento hablando mal de mí Si eso a mí me duele, será que estás ardida Pues si otro te consuele, que al fin ya te perdí Tú y yo hemos terminado, nuestro amor quedó olvidado Porque así tendría que ser Y yo no nací para ti, tan solo un favor te pido Que no hables ni bien de mí Primero olvídame, porque yo no lo sé Contra vos, que tranquila Que nadie te vea llorar, que nadie no hace tu dolor Tú sufres, pero tranquila Después habla mal de mí Y socia mi dignidad Este fin de los peor El causante de tu herida Pero antes, corazón Sácame de tu vida Primero olvídame, porque yo no lo sé Con tragos de tequila Que nadie te vea llorar, que nadie no hace tu dolor Tú sufres, pero tranquila Después hablas mal de mí Y socia mi dignidad Si es que fui de lo peor El causante de tu herida Pero antes, corazón Sácame de tu vida